Radio Mexiquense presenta Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos Bienvenido a Nuestros Derechos Un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense Dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales Comenzamos Siempre tendrás la opción de ver cada acontecimiento de tu vida como algo negativo O como algo que te pueda ayudar a crecer Por supuesto que el bullying, el maltrato o los abusos es algo negativo Aunque no sirve de nada lamentarse y es necesario seguir adelante Zach W. Van, escritor estadounidense Muy buenos días a todo el auditorio de Radio Mexiquense Es un gusto para mí saludarlos en esta mañana de martes 15 de mayo del año 2018 En una emisión más de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Nuestros Derechos El día de hoy estaremos platicando acerca de un tema que tiene que ver con el Día del Maestro En la Educación Libre de Violencia Ya que hoy se celebra este día y son quienes también pues tienen un papel fundamental para prevenir el acoso escolar Al considerar que en las aulas pues se vive este problema Por lo cual tendremos una entrevista con la visitadora adjunta de Atención a la Violencia Escolar Virginia Morales González Quien abundará sobre el tema También estamos celebrando el día de hoy 15 de mayo el Día Internacional de la Familia El cual fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 1993 En el cual bueno pues señala que la familia es una unidad básica de la sociedad A través de la cual los países dan muestra de su desarrollo económico, social, cultural, deportivo y político Por ello el Día de la Familia busca promover la adopción de medidas adecuadas Que permitan asegurar el bienestar y la dignidad de los miembros de la familia Yo soy Cristian Hernández y le comparto por supuesto nuestros teléfonos de contacto El 01-800-999-4000 en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Y la Lada Sin Costo en nuestro número en cabina El 01-800-590-3000 y el 275-5627 para quienes nos escuchan en el Valle de Toluca También tenemos nuestra página de internet www.codem.org.mx Nuestras redes sociales más populares en Facebook nos puede encontrar como Codem Oficial En Twitter como arroba codem y en Instagram como codem-oficial Ahí usted va a encontrar una gran cantidad de contenidos relacionados con este amplio mundo de los derechos humanos Y no omito mencionarle también nuestro canal de televisión por internet en YouTube En esta plataforma de internet usted también podrá encontrar diferentes contenidos audiovisuales En los cuales se habla de los derechos de las niñas, de los niños, de las adolescentes, de los adolescentes De las personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas En fin, una gran cantidad de contenidos que tienen que ver con este amplio mundo de los derechos fundamentales Cápsulas, entrevistas, programas y también usted puede escuchar también estos programas de radio Ahí en esta plataforma de YouTube Todos los programas que usted quiera pues escuchar que no haya podido hacerlo anteriormente Ahí los va a encontrar usted en esta gran plataforma de internet Y bueno pues entrando un poco más en materia acerca de lo que se está celebrando el día de hoy Que es el Día del Maestro Bueno pues hay que señalar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud La violencia puede ser entendida como el uso intencional de la fuerza o el poder físico De hecho como una amenaza contra uno mismo o contra otra persona Contra grupos o comunidades que causen o tengan probabilidades de provocar lesiones Muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones Y es por ello que pues los maestros juegan un papel fundamental en la educación de todas las personas En el cual bueno pues también desde las aulas pueden prevenir que se haga Que se lleven a cabo diferentes actos de violencia como lo es la violencia escolar El acoso escolar, el bullying El cual bueno pues se presenta en las aulas, en las escuelas Que es el maltrato entre iguales Este fenómeno bueno pues no es nada novedoso ya que se ha presentado desde hace mucho tiempo Aunque en la actualidad pues se ha analizado reconociéndose sus consecuencias graves Por ello el acoso escolar o el maltrato se entiende como el conjunto de comportamientos físicos o verbales Que una persona o un grupo de personas de forma hostil y abusando de un poder real o ficticio Dirige contra una compañera o un compañero de forma repetitiva y duradera con la intención de causarle daño La definición además establece el cumplimiento de criterios determinados para que el comportamiento exhibido Pueda ser definido como un maltrato entre los que pueden destacar la existencia de un desequilibrio de poder Entre la víctima y el agresor o la frecuencia y la duración de la situación del maltrato La intencionalidad y el carácter proactivo de la agresión y la pretensión de crear daño La violencia escolar se ha convertido además pues en un problema en aumento El cual tiene implicaciones negativas en el comportamiento de niños, de adolescentes y de jóvenes Quienes son los principales blancos de este tipo de acoso Y las consecuencias pues van desde la ansiedad, la tristeza profunda que puede desencadenar cuadros de depresión, pánico Incluso hasta intentos de suicidio como un medio para escapar de todas estas agresiones y de sus agresores Quienes son los compañeros de clase o de su escuela Lo anterior pues obliga no solamente a las autoridades sino a toda la sociedad misma A implementar políticas, planes, protocolos, acciones para prevenir y erradicar este fenómeno También los padres o los tutores desde el hogar pueden fomentar una cultura que haga conciencia de las implicaciones Y la gravedad del acoso escolar así como sus repercusiones en la vida de las personas Por ello bueno pues la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Tiene pues diferentes programas y considera pues violento hacer todas estas actividades Y hace un llamado a las autoridades de los tres ámbitos del gobierno Para implementar acciones, planes, programas y medidas necesarias para erradicar y prevenir todo acto de violencia dentro de las instituciones educativas Pero que es pues la ley de los derechos de niños y niñas Vamos a escuchar lo que nos tiene preparado el equipo de comunicación social Los niños y las niñas son el sector más valioso de la sociedad Por lo tanto su atención es prioritaria Así como la procuración a satisfacer sus derechos a la alimentación Salud, educación y sano esparcimiento Para que tengan un desarrollo integral Para ello se debe garantizar las condiciones favorables A fin de que puedan vivir y disfrutar su derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura Sin ser discriminados por ellos Como lo indica el artículo 45 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Dicha ley fue publicada en el diario oficial Gaceta de Gobierno desde el 7 de mayo de 2015 La cual establece en el artículo 41 del capítulo denominado Derecho a la educación Que las niñas, niños y adolescentes Tienen derecho a una educación de calidad y libre de violencia Que contribuya al conocimiento de sus derechos Que garantice el respeto a su dignidad humana El pleno y armonioso desarrollo de sus potenciales y personalidad Y fortalecer el respeto a los derechos humanos En los términos del artículo 3 de la Constitución Federal Entre otras leyes en la materia Para garantizar el derecho a una vida libre de violencia Y a la integridad personal de esos sectores de la población Se impulsa el programa de convivencia escolar armónica Con procesos preventivos y de sensibilización Así como de contención inmediata El 5 de marzo de 2015 Se publicó en Gaceta del Gobierno El acuerdo por el que se creó el programa de convivencia escolar Para promover el respeto de los derechos humanos en la comunidad educativa Promover los valores para una convivencia pacífica Y la cultura de la paz en escuelas Y participar en programas para la seguridad escolar Entre otros Hay que recordar que según datos del INEGI 48% de los niños y las niñas de entre 12 y 17 años Han sido víctimas de maltrato o acoso escolar También esta misma fuente nos dice que Más del 22% de los hogares donde viven jóvenes de 12 a 29 años Se grita o se insulta Y que 32% de los jóvenes que tienen entre 12 y 18 años Manifestó haber sido víctima de bullying Por ello pues más de los De los más de 46 millones de mujeres de 15 años y más Que tenemos en el país Pues el 66% ha enfrentado algún tipo de violencia alguna vez en su vida El 43% proviene del esposo o de la pareja Cuando existe una relación de noviazgo Y todo ello sin dejar de mencionar Que las 8 mujeres que en promedio Fueron asesinadas cada día en 2016 Cifra que ha venido aumentando Pues también tiene repercusiones con el acoso escolar Lo peor de todo es que esta situación de violencia Se reproduce cada vez más en todos los sectores Y en ámbitos de los que nos desarrollamos cotidianamente Por ello no solamente en las aulas Sino en el ámbito familiar, en el ámbito laboral Ocurren este tipo de situaciones Y por ello la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Abrió en estos días, en estas semanas Una visitaduría adjunta Que tiene que ver con la atención a la violencia escolar Para prevenir y erradicar todo acto de violencia Que se genere dentro de las aulas Por ello platicamos con la licenciada Virginia Morales González Quien es la visitadora adjunta De atención a la violencia escolar Escuchemos Estamos con la licenciada Virginia Morales González Visitadora adjunta de atención a la violencia escolar ¿Cómo se puede garantizar el derecho a una educación libre de violencia? Es un trabajo en conjunto entre autoridades educativas Padres de familia y alumnados En donde la educación tiene que venir La educación tiene que venir de casa La formación de la escuela Y el compromiso por parte de los alumnos Es el maltrato o la conducta agresiva que recibe un niño En calidad de alumnado Por parte de otros compañeros o profesores Con el fin de producir daño premeditadamente Y este se puede presentar de diferentes maneras Con agresiones físicas Agresiones verbales Agresiones psicológicas E incluso sexuales La comisión ya cuenta con una visitaduría Adjunta de atención a la violencia escolar ¿Cuál es su función? Primordialmente es la de iniciar Quejas o iniciar de oficio Investigaciones sobre presuntas violaciones A derechos humanos Por actos o misiones de naturaleza administrativa De cualquier autoridad O servidor público estatal o municipal Del sector educativo Y en ese sentido ¿Cuántas quejas se han presentado a la fecha? ¿Y en qué casos se aplica La mediación y conciliación? La visitaduría ha recibido 114 quejas La mediación y la conciliación en que consisten Son medios alternativos Para dar solución al conflicto planteado Se puede dar en cualquier momento Cuando la naturaleza del asunto lo requiera Un ejemplo de ellos Un alumno golpea a otros compañeros Y lo hace del conocimiento a la autoridad Y la autoridad no hace nada Se manda a citar a la autoridad Se llegan a unos acuerdos Donde se compromete tanto la autoridad Como el padre de familia Mencionaba que son 114 quejas Pero solamente en la visitaduría de Toluca Sí, efectivamente son las 114 Pero nada más corresponden a Toluca En ese caso ¿Hay en otras visitadurías quejas radicadas? También en todas las visitadurías que comprende la Comisión de Derechos Humanos Existen quejas de acoso escolar Estamos pues en la fecha que se celebra el maestro Pero ellos también tienen un papel importante para evitar el acoso escolar ¿Cuál sería el papel que deben desempeñar? Ellos deben cumplir Hay un protocolo donde deben cumplir con su actuación como docentes Ya que ellos desempeñan también un papel muy importante para la educación de los menores Y en el caso de los padres de familia ¿Qué deben hacer para detectar este tipo de situaciones? Que exista comunicación entre sus hijos Entre padre y docentes Entre docentes y alumnos Bueno, se han recibido varios casos En donde se quejan del acoso escolar por parte de las instituciones Aquí lo que se hace por parte de la Comisión Se implementan las medidas precautorias a efecto de salvaguardar la integridad de los menores Y en determinado momento si se llega a dar solución al problema Se manda a citar a la autoridad educativa así como a los padres de familia Donde se llegan a acuerdos Tanto que se comprometen los docentes como padres de familia ¿Y hay alguna situación reincidente que ustedes hayan detectado? Que se reincidan no Hasta la fecha no hemos asuntos que se reincidan La Comisión al momento de recibir a una queja Siempre lo que se hace es implementación de medidas precautorias Tendentes a garantizar el derecho a una educación libre de violencia ¿Cómo, no sé, separar a los profesores de ese salón? ¿O cuáles serían así en la práctica? No, es en relación, se solicitan medidas precautorias a fin de privilegiar Se salvaguarda el interés superior del menor, sobre todo Las medidas precautorias consisten en la implementación de medidas precautorias Tendentes a salvaguardar el derecho a una educación libre de violencia Esto es, que todo ser humano a que se le garantice un ambiente sano, seguro y sin violencia Dentro de las instalaciones escolares Y durante todo su desarrollo educativo Esa sería la principal medida La medida Que las autoridades deben implementar al momento de emitir una medida precautoria Por parte de la Comisión de Derechos Humanos Se dé implementación Y esto consiste en que el maestro esté atento, que no vaya a haber alguna situación Ajá, que deben ellos tomar acciones para ver, para salvaguardar la integridad del menor Ya sean tanto física, psicológica ¿Hay alguna zona o municipio donde haya mayor situación de esta, perdón? ¿Dónde se reciban las quejas? Aquí en Toluca Es el lugar donde mayor presencia de centros educativos hay Hay, de la zona de aquí del centro de Toluca San Matratenco también es otro de los municipios donde se reciben más quejas ¿Y es en primaria donde hay mayor situación? Primaria y secundaria Es donde se reciben más quejas, tanto de Secretaría de Educación como servicios educativos ¿Cuál sería el llamado a los niños que están sufriendo acoso escolar? Es importante que los menores tengan una comunicación con sus padres Para efectos de hacerles de conocimiento lo que están viviendo en la escuela Para que ellos, a su vez los padres, acudan directamente con las autoridades educativas Y hacerles de conocimiento estos hechos Y algo importante es que las autoridades educativas, desde el maestro hasta el director Deben poner atención a este llamado de auxilio, podría decirse Sí, ya para que ellos como autoridad educativa implementen las acciones para poder apoyar a estos menores O en su caso, llevar a cabo lo que son los protocolos que se tienen que llevar a cabo como autoridades educativas En cuanto al acoso escolar, ¿son más niños o niñas las que lo sufren? Son más niños, los niños que sufren el acoso escolar porque se pelean, los golpean o son maltratados por sus propios compañeros El llamado bullying ¿Y algunos motivos? No sé, sería la apariencia, el nombre o qué otras situaciones A veces es porque son su estado físico, porque el niño es gordito, porque el niño es molinito, porque el niño es callado Es donde hay más, a veces también sus compañeros abusan de ellos O les quitan sus alimentos o no hacen lo que ellos dicen La Vistaduría Especializada en Violencia Escolar Estamos a sus órdenes para cualquier queja Se les exhorta a toda la población en general a acercarse a esta Comisión de Derechos Humanos Con el objeto de que se les brinde atención, apoyo, asesoría jurídica en caso de que lo requiera Están los números telefónicos, que es el 236-0560 O una LADA, que es el 01-800-999-400 Donde existe un abogado a las 24 horas Todo el día y todo el año Y nos ponemos a sus órdenes como Vistaduría Adjunta en Atención a Violencia Escolar México ocupa el primer lugar internacional en bullying o acoso escolar Que es la violencia entre estudiantes Donde uno o varios alumnos molestan o agreden de manera constante y repetida a uno o varios de sus compañeros Quienes no pueden defenderse y están en una posición de desventaja e inferioridad Los tipos más frecuentes son el maltrato físico, verbal, psicológico, sexual y el ciberbullying Esta forma de discriminación se deriva de la apariencia física, estatus socioeconómico o raza O en otros casos por un ambiente escolar que no garantiza la seguridad ni confianza para los educandos Lo cual puede derivar en consecuencias como la baja autoestima, falta de respeto a sí mismo, depresión E incluso puede orillar a los victimarios a conductas antisociales o delitos como el robo Lesiones que requieren hospitalización, violaciones sexuales o la inducción al suicidio Dicho problema se registra tanto al interior de escuelas públicas como privadas Y puede inducir al bajo rendimiento académico, reprobación y hasta deserción escolar Muchas veces porque son ignorados esos comportamientos y quejas Por parte de docentes y directivos O simplemente porque las víctimas no se atreven a externarlo Por temor a represalias mayores de lo que ya viven Así como por falta de comunicación con los padres Y estamos de regreso con ustedes Les recuerdo los teléfonos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México El 236-0560 y el 01-800-999-4000 Hoy nos estamos refiriendo al tema de la educación libre de violencia Y como ustedes recordarán, hoy se celebra el Día del Maestro Una festividad que se lleva a cabo en distintas fechas alrededor del mundo Para conmemorar a todas aquellas personas responsables de la educación en las escuelas Además, además se cumplen 100 años de esta celebración Y en el cual, bueno, pues se propuso Este día fue propuesto en 1917 durante el mandato del presidente Venustiano Carranza Y se celebró por primera vez el 15 de mayo de 1918 Debido al aniversario de la toma de Querétaro Que coincidía con la fiesta de San Juan Bautista de la Salle Un sacerdote, teólogo y pedagogo francés Dedicado a formar maestros para la educación de hijos, artesanos y niños de escasos recursos Este 15 de mayo las escuelas de México estarán de fiesta Para homenajear a aquellos héroes inspiradores Que tienen en sus manos parte del futuro de la sociedad Y quienes se encargan de informar a los jóvenes a ser mejores cada día Y ellos forman parte fundamental también de la ley contra el acoso escolar El 14 de diciembre de 2017 El Congreso local aprobó la ley para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México Misma que fue promulgada y publicada en enero de 2018 En cuyo primer artículo se precisa que desde la perspectiva de una cultura de paz Enfoque de género y derechos humanos de la infancia y juventud Se puede diseñar e instrumentar, evaluar y tener un control de las políticas públicas en la materia Esto ayudará a reconocer, atender, erradicar y prevenir el acoso físico y moral Y emocional escolar dentro de la educación básica Mientras que en la fracción 2 se indica que se deben diseñar mecanismos, instrumentos Y procedimientos tendentes a garantizar el derecho de los estudiantes que integran la comunidad educativa A una vida libre de acoso escolar Promoviendo su convivencia pacífica Para coadyuvar en la tarea de garantizar una educación libre de violencia La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Creó en 2017 la Visitaduría Adjunta de Atención al Acoso Escolar Que busca dar atención oportuna y eficaz a las quejas que se presentan en la materia Y sobre todo fomentar el respeto en las aulas entre los estudiantes Y es así como hemos llegado al final de este espacio Agradecemos el favor de su atención Nuestros Derechos es una coproducción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense Con un guión de Rosalba Flores, su servidor Cristian Hernández Agradece el favor de su atención Recuerde que respetar los derechos humanos es la mejor forma de lograr una convivencia pacífica Los esperamos la próxima semana y los dejamos con las noticias más importantes en materia de derechos humanos A través de la prevención, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Colabora en la cultura de respeto y protección de los derechos de las personas indígenas Así como en el reconocimiento y fortalecimiento de las lenguas maternas Destacó el jefe del Departamento de Capacitación a Grupos Sociales, Benjamín Morales González La entidad mexiquense tiene un importante mosaico cultural indígena por la presencia de los grupos originarios Mazahua, Tlahuica, Matralcinka, Nahua y Otomí Por ello dijo La CODEM brinda capacitación para ejercer su derecho a la supervivencia, protección y participación en el derecho de su comunidad El jefe del Departamento de Capacitación a Grupos Sociales de la CODEM Explicó que ese sector de la población tiene los mismos derechos que cualquier persona Como son la vida, la igualdad, la libertad, salud, propiedad, vivienda, seguridad Al acceso a la información pública y protección de sus datos personales Así como a la paz y al desarrollo El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez Expuso que la inseguridad, violencia, corrupción e impunidad Se han extendido como plagas en casi todos los ámbitos de la vida nacional Y generan un entorno en el que se empieza a asumir como parte de la normalidad Ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Al presentar el Informe de Actividades 2017 Manifestó su preocupación De que normalicemos el horror Como reflejo de una descomposición institucional y social Donde la gravedad y extensión de los problemas que enfrentamos Incide en tener un estado de derecho débil Con amplia tolerancia al incumplimiento O aplicación discrecional de la ley Con instituciones y autoridades rebasadas Estrategias anuladas Y su capacidad de control disminuida al límite Por su trabajo para lograr el acceso de la población A la sanidad básica La organización no gubernamental AMRED Health Africa Y su filial española Obtuvieron el premio Princesa de Asturias De Cooperación Internacional 2018 Dicha organización En 60 años de existencia Ha apoyado a unos 110 millones de personas En una treintena de países africanos Al desarrollar proyectos sobre salud materna e infantil Contra el VIH SIDA La tuberculosis o la malaria Así como la formación de personal sanitario local Además de promover la investigación científica en la materia Es así como llegamos al final de Nuestros Derechos El único espacio radiofónico del cuadrante dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!